Hola, ¿de quién es el cumpleaños, Jean-Pierre? De Jean-Pierre. De Jean-Pierre, muy bien. Y ahí está Sofía y Jean-Pierre, aquí está su papá bailando. Ahí está Jean-Pierre. Estamos felices que Dios ha dado a Jean-Pierre un añito más de vida. Y Jean-Pierre está muy contento. Ahí está Jean-Pierre, Sofía y un pastelito que compramos para Jean-Pierre. No tan saludable, pero una vez al año no hace daño. Ya vas a pagar tu pastel, mi amor. Ok, ¿ya podemos cantar nosotros? Vamos, cantamos. Javier está dirigiendo el coro. A ver, ¿quién va a cantar? A ver, Jean-Pierre. Sofla, mi rey. Ya, tienes que pedir un deseo, mi amor. Ya, mi amor. Vamos a cantar. A ver, cantamos. Sí, cantamos por fuera. Ya, ya, ahora vamos a... Mi amor, ya podemos cantar. Ay, no. Bueno, como seguía diciendo. Mi amor, Jean-Pierrito. Sopla. Jean-Pierre. Jean-Pierre está soplando. Bravo, para ver. Bravo. Ya también está. Queremos que partan la torta. Queremos que partan la torta. Queremos que partan la torta. Si no, no, no. Vamos a ir. Mi amor, ¿puedes pagar eso? Vamos a dejar que Jean-Pierre se... Ay, como fue. Para la abuelita. Para la abuelita. En la música de la abuela. En la música de la abuela. Ay, mi amor, mira como pusiste a Jean-Pierre. Ahí está el director de orquesta. Oh, my dear. Ya, ya. Sophia quiere que le haces. Javier. No sé qué música. Ay, qué noche tan preciosa. Este es un... Es un bole. Mejor vamos a mirar como canta Javier. Mi amor, pueden acercar a Jean-Pierre. Voy a acercar a Jean-Pierre al pastel. Que quiere soplarlo. Sopla. Sopla, Sofía. Sofía también. Faltad una. Faltad una. Muy bien. ¡Bravo! Aplauda. Bravo, bravo. Aplauda, Sofía. Clap, clap, clap. Bravo. Con el bolero de... El bolero de Javier, será? Porque no sé de dónde se siente música. De la época de la caverna. Pero bueno. Javier, creó el cuchillo. No, pero Jean-Pierre tiene tres añitos. Es que le va a gustar la música y la abuela. Pero bueno. Platito. Un platito. Ya viste, papito está... Está partiendo el pastel con la música de la abuela. ¡Ay, Jean-Pierre! Bueno, digan bye, bye, mis hijos. Papá está de... Cuidado el cuchillo, papi. Silviendo, Sofía quiere, papi. Uy, pero esta es una vez al año, mijo. Porque estos pastelitos no son tan saludables que digamos... Para Sofía es tan grande, mi amor. Pedacito chiquitito, papi. ¿Qué pasó? No, Jean-Pierre y todo. Ya te van a dar mi reñita hermosa. Mira, con esa carita de que yo no fui. ¡Que se prenda la fiesta! ¡Ay, qué bueno que se apagó! Gracias, mi amor, porque ya no... Esa música estaba muy fédrica. Bueno, digan, mis hijitos. Sofía está mirando el pastel, mi amor. Ya. Mi amor, no me pague eso. Papi, dale pastel a Sofía. Sí, pero porque no paga, Karen. A ver, ya. Javier está concentrado el día de hoy. ¡No quiero música! Muy bien. Igual que yo. Vamos a poner la música de Jesús. Muy bien. Mira, aquí Sofía comiendo. Ya comenzamos con... La lechita con kiwicha. Su lechita de kiwicha. Bueno, digan bye bye, mis hijos. Amor, dejen que disfruten su vaso, su leche. Los deseos de mi corazón. Esa música está mejor, un poquito mejor. Quiero desearte toda la villa de la vida. Bueno, nos sentimos felices que Jean-Pierre ha cumplido tres añitos de vida. Y que estamos bien, están muy bien, mis niños. Y Sofía también. Y no se crean, no comemos pastel de este tipo todo el tiempo porque de verdad no son saludables. Pero bueno, una vez al año. Esperemos que no haga daño. Gracias a Dios por todo. Bueno, bye bye. Diga bye bye, mi niño. Diga bye bye, corazón. Bye bye. Diga bye bye, Sofía. Bye bye.